Nadie está hablando, lo ha hecho solamente la señora Mayugera, de cuál es la situación ahora mismo de la víctima. Aquí lo importante es decir que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. De todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando, de que un juez haga una interpretación machista del Código Penal, de que haya una mujer que vaya a ser efectivamente revictimizada, de que haya un agresor que pueda rebajarse la pena, de todo lo que está pasando, lo más importante que tiene que decir el Partido Popular y Vox es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Esa es su visión de la realidad. Siempre el Ministerio de Igualdad es la peor parte de todo lo que tienen que decir. Es un argumento hasta cutre. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo mismo que ha sucedido con esta propuesta de sentencia es lo mismo que sucedió con la sentencia de la manada, donde un juez vio jolgorio en que cinco tíos penetraran por la boca, por el culo y por la vagina a una mujer y dijo que ahí había jolgorio. ¿Qué está pasando aquí? Un padrastro le pide a su hijastra de 13 años en la cama, un señor que cumplía el papel de padre, y le pide que le haga una felación. Y el juez dice que no hay situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo podemos decir que un padre que le pide a su hija de 13 años que le haga una felación no hay superioridad por parte de la persona que está ejerciendo esa agresión sexual? ¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. El problema es de interpretación del Código Penal. Y claro que hay margen de interpretación del Código Penal. Claro que hay margen de interpretación del Código Penal. Y el problema también es, señorías, que cumplir la ley de libertad sexual no solamente es cumplir la interpretación del Código Penal, que por supuesto es claro que hay margen para los jueces, faltaría más, por eso es separación de poderes. Lo que hay que hacer es cumplir con los artículos que hablan de la formación de los operadores jurídicos. Cumplir con eso. Y eso lo tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género? ¿Qué es una vergüenza? Fórmense, señores jueces. Fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. Porque no queremos volver a escuchar que un padre que le dice a su hija que le haga una felación, ahí no hubo uso de la superioridad, ahí no hubo vulnerabilidad de la víctima. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que con cinco señores violando a una mujer en un portal, ahí hubo jolgorio. No queremos volver a escuchar por parte de un juez que se condena a dos policías, para los cuales se pedían 33 años, a dos años y un cursito. Este es el problema. El problema es quién lee lo que pone el Código Penal. ¿Cómo podemos plantear que no estaba clara la intención del legislador? En una ley que se llama Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, señorías, que tiene ocho títulos, no sé cuántas disposiciones finales y transitorias, ¿cómo es posible que no quedara clara la intención del legislador? El operador jurídico, cuando coge esta norma, no tiene claro que el legislador quería que se sancionaran todas las conductas contra la libertad sexual. ¿De verdad no está claro esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien pensaba que por aprobar una reforma del Código Penal se iba a acabar la justicia patriarcal? No somos tan ingenuas. Acaba de empezar la pelea. Porque hemos lanzado un mensaje muy claro desde el Gobierno y desde el Legislativo. Ustedes también, señorías, han lanzado este mensaje, que es el consentimiento sexual en el centro del Código Penal, la libertad sexual de las mujeres por encima de todas las cosas. Dejamos de ser objetos, pasamos a ser sujetos. Y los jueces no comparten esta visión. Lo acaban de volver a decir. Tampoco comparten que esa niña de 13 años tuviera una situación de vulnerabilidad. Porque es normal, ¿verdad? Es normal. Es normal. Por eso se puede rebajar la pena. Es escandaloso. Y lo que tienen que hacer los jueces es formarse, señorías.